hey que supa mi gente como estamos como estamos como estamos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en mi canal yo soy pokexer y el día de hoy te voy a enseñar todo lo referente a los cebos así como has visto en el título y en la descripción te voy a enseñar cómo conseguirlo para qué sirven cómo se usan de mejor forma y cómo farmearlo porque hay una forma y todo eso en este vídeo pero antes diré ya quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no has hecho suscríbete y activa campanita de notificaciones te vas a divertir muchísimo te gusta porque este canal es para ti bro sin más es gratis así que suscríbete mientras te suscribes pues vamos a este rollo bien realmente los cebos son estas pequeñas bolitas de aquí que te permiten capturar pokémon muy fácil igual la ultra entonces te muestro primero que todo que tienes que hacer primero tienes que farmear mucho dinero en el juego si no sabes cómo farmearlo te lo dejo por aquí una etiqueta te lo dejo una descripción señor calamardo venga a ver todo vale andate en su vídeo que es muy bueno de hecho y te enseña a cómo farmear un montón de dinero vale mira por ejemplo yo antes de grabar un ratito me he farmeado 307 mil 24 porque de dólares y con eso me basta y me sobra una vez que ya farmear este dinero vale vamos a venir aquí a villa jubileo y vamos a ir justamente aquí a la parte del dojo entonces vamos a ir allí y cuando estás aquí en la parte del dojo a la parte a tu mano izquierda se acercan a vueltas aquí hay un señor que vende leños este señor es el que hace la magia hablas con él que te dará un encargo una misión y y luego te dice bueno yo te vendo materiales y recetas que quieres comprar lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a comprar las recetas entonces abrimos ahí y ahí tiene un montón de recetas yo te invito a que las compres todas y si tome mi dinero vale poco a poco ahí te las irás comprando con el método de farmeo de dinero no tendrás ese problema y entre ellas tenemos por ejemplo la de cebo meloso cebo grano cebo habas cebo mineral ahí están las recetas de los cebos también vale es importante que tengas la receta de la bola de humo que se te la dan temprano en el juego como misión tela serena y la de las ultra volquesa tela serena cuando cruzas el juego por primera vez entonces con esas recetas ya vamos teniendo pues bueno vuelves a hablar con este señor y le dices bueno ya te compré todas las recetas o las que necesito entonces vamos a la parte de materiales ok y él tiene este sin número de materiales para comprar los cebos es muy fácil primero tendrías que comprar masa para cebo vale una por cada cebo que quieras comprar por suerte es barata vale siempre que dólares o sin monedas y dependiendo de que sebo quieras verdad deberías comprar miel brillante que miel brillante mezclada con masa para cebo crea el cebo dulce lo mismo pasa con la espiga vivas y la haba y el mineral crocante al oeste son un poquito complicado porque entiendes verdad tengo que no exige dónde veo esa madre bueno si presionas hacia arriba con el pad venimos acá a las opciones le das a objetos claves y aquí vas a tener el kit de artesanía ahí tienes todas tus recetas aquí están las recetas activas y aquí tienes las de cebo para que en ese caso no tengas que hacerme caso a mí sino que miras la receta mira por ejemplo el cebo meloso miel 1 y masa 1 por lo cual deberías comprar 1 y 1 para sólo un cebo si quieres comprar o quieres crear 50 de estos cebos te compras 50 miel y 50 masa vale también tienes el cebo grano que es la espiga más la masa acá tenemos el cebo de habas vale que es una haba más la masa tenemos el cebo mineral que es mirar el mineral crocante más la masa vale la bola de humo como te dije que el fumo y bulbo más el helecho rizado por ejemplo yo quiero crearme vamos aquí donde el señor materiales y le digo bueno mira quiero comprarme no quiero crearme unos 50 cebos melosos entonces yo me compro 50 cebos de estos normales ahí va ya ves van y ahora 50.000 brillantes y ya voy a poderlos crear ahí está bien entonces volvemos acá voy alquilar artesanal crear y observa que el cebo meloso ahora tengo para crear 50 así de simple qué es más difícil entonces yo que sí y si me gastan mis recursos pero como tengo un farmeo de dinero allí puedo seguir farmeando los cebos es así ahora las ultra vol porque me han preguntado cómo tienes muchísimas ultra vol bueno de igual forma voy a la receta digo crear me fijo y observa que las ultra vol te requieren un bonguri dos guijarros rojos y pepitas de hierro por dos estos materiales los puedes farmear recorriendo mientras que haces misiones sí pero a veces es un poquito tedioso a pues coño vamos y las compramos aquí porque aquí también las vende este señor este simpático y amable señores materiales pero son baratísimos el guijarro también dos guijarros una ultra vol y de esto pues esto es un poquito más caro entonces por ahí va la cuestión ejemplo acá tengo dos dos me voy a comprar de estos dos y de este me voy a comprar dos por si acaso nada más arriba vamos acá al kit artesanal un buen curioso mugrid que valen a pokeball dos guijarros rojos y dos pepitas de hierro entonces si le das a crear solo te deja crear uno ya te irías comprando los materiales y es así como se farmean las ultra vol y los cebos y tú dirás bueno pero qué carajo porque excel que vaina más fácil para qué sirve vamos a ir allá voy a ir a capturar un alfa vale y verás no para ese alfa voy a necesitar ultra vol voy a necesitar bolas humareda que también están los materiales donde este señor y estos cebos bien chicos estamos llegando acá a la cascada obsidiana en lugar de el alfa del día de hoy madre mía que el alfa que vamos a capturar hoy es un alfa que te da muchísima experiencia que puede ayudarte a subir tus pokémon muy rápido y que es muy bueno vamos aquí en picada vale ahí nos agachamos y que te digo ya cuáles allá lo tienes blis y un digno oponente señoras y señores es un poquito duro pero con los cebos nos va a resultar más sencillo te doy la localización exacta vale aquí está la cascada obsidiana ahí justo en ese lugar ahí vas a llegar y lo vas a poder conseguir vale entonces vámonos acuérdate que eso está en la pradera bien entonces vamos a usar alguno de los granos vamos a usar el meloso porque a esta cabrona le gusta el menos o que como lo sé pues por la pokédex te vas a la pokédex y ahí te dicen cuál le gusta qué tipo de grano le gusta y haces un cebo basado en el grano que ella come entonces le voy a tirar ese por aquí cerca vamos vamos a cambiando a la pokéball porque ella seguramente le encanta esa madre va a ir ahí está y lanzamos pokéball vamos que a veces puede demorar porque se revelan nos cambiamos de posición por si se sale pero tranquilo ahí se ha salido pero vamos a seguir intentando venga bien que le vamos a tirar el cebo se lo voy a tirar por aquí cerquita come cebo come cebo vamos vamos pokéball ahí de espalda la cabrona muy bien y tiramos que de espalda hay más probabilidades de capturar así que me cambio por acá a ver a ver a ver a ver a ver capturada papá estuviste practicando esto y así de fácil mira el montón de experiencia que te da blis y que la gorda es muy buena aquí en este juego te lo tengo que decir y te consigues ese pokémon que no está nada pero nada mal aquí tenemos ya más adelante te traeré más vídeos donde conseguir los otros alfas vale ahí tenemos a blis y pues nada es así chicos para esto es que funcionan los cebos para eso es que son muy importantes y aquí estoy con mi pinche blis y entonces mira papá que enorme brother entonces espero que te haya servido el vídeo que te haya gustado por supuesto si casi comparte el hijo dedito que me ayudas muchísimo vale si no te has suscrito te repito suscríbete al canal vas a aprender muchísimo te vas a divertir si te gusta pokémon no busques más este canal es para mí vale deja tu like también me ayudó un montón dale puño bala al botón de la gas y si y pues nada pendiente al canal porque vamos a tener muchos muchos más vídeos bendiciones chicos se me portan mal se me cuidan y si tienen tele ahí se ven sayonara